El ciclismo a mí, sobre todo, es un estilo de vida y para mí ha sido mi vida y lo sigue siendo. Ahora mismo me encuentro en un capítulo de mi vida donde el ciclismo sigue siendo importante, pero me lo tomo de una manera más sosegada, más serena, más de disfrute, de descubrir lugares y cosas nuevas. Llevo cuatro años descubriendo un poco la ultradistancia y en este sentido Transpirinés va a ser un descubrimiento el más duro.